Esa es la mejor noticia que se ha recibido. Yo tengo el video de eso, se lo voy a hacer llegar a ustedes en un momentito. El director de la Policía Nacional, ustedes saben que yo he sido prácticamente un vocero permanente de la población en contra de esos chequeos, los que le llaman cacheos, retenes. El cacheo es para que usted sepa la diferencia del chequeo. El chequeo usted va en un reten militar y lo detienen. Vamos a chequear el vehículo y cacharlo. El cacheo es cuando usted, a nivel físico, le pone la mano y lo revisan, lo tocan. Déjame ver, te toman y te revisan. Entonces, él ha prohibido eso porque dice que eso molesta a las personas serias y que no ha resuelto nada y que para él resulta un problema grave que ha sido denunciado. Y parece que la persona que le está asesorando a él ahora, parece que le duele su imagen y parece ser que quieren que él haga el trabajo correctamente y lo están asesorando bien. y yo creo que por primera vez están operando a favor de la población. Están prohibidos los retenes, los chequeos en las calles del país porque son poco efectivos para detener a los delincuentes. Ponga, venga, aquí es el primer comentario que voy a hacer. Dilo, toda la policía está escuchando al pueblo por primera vez, está en sintonía con el pueblo. Y ha dicho, bueno, esos retenes son odiosos. Ningún delincuente que vea un reten va a pasar por un reten. Un delincuente ve que la policía está ahí chequeando y ¿qué va a hacer el delincuente? Se devuelve. ¿Usted sabe quién va a pasar por el reten? El ciudadano que tiene que ir para su casa, que viene del trabajo y que indefectiblemente tiene que pasar por ahí. Usted que me está viendo y yo, los pendejos, esos somos los que sufrimos, las consecuencias de que te vayan a chequear, de que te vayan, porque eso no tiene ninguna función. ¿Usted quiere resolver el problema de la delincuencia? Vaya a los barrios. Ahora necesitamos nosotros chequeos en las urbanizaciones también, atraco a diestra y siniestra, robando, acabando. Y que conste que desde que llegó, porque lo corté, no quita a lo valiente, desde que llegó el general Juan Pablo Ferreira, se ha disminuido grandemente. Y mirá lo que me acaban de informar, que los delincuentes están, ¿cómo lo puedo emplear el lenguaje? Están atrevidos, sin ningún tipo de miedo, que detrás del cuartel, ¿ustedes saben lo que es eso? Cerca ahí mismo del Master Pollo que está por ahí, un atraco. Hace unos 25 minutos, es decir, prácticamente a las 7 de la noche, 7 y 15 de la noche. Entonces, ahí es que hay que hacer el trabajo. Y dice el director de la policía, voy a leer textualmente su nota, y voy a poner el video en un momentito, cuando el señor director lo tenga listo me avise. Los delincuentes se la salen a buscar, y los retenes y chequeos resultan ser odiosos para la gente honesta y de trabajo. Nunca los delincuentes se presentan ante los retenes y se entregan a las autoridades. Las personas honestas y de trabajo, cuando ven un reten, suelen seguir su camino con tranquilidad, los que les ocasionen inconvenientes por la pérdida de tiempo y molestia propia de esa actividad. O sea que cuando usted vea un reten militar o policial, usted lo puede denunciar. Cuando usted va a montar un reten policial, atracaron un lugar y usted va a perseguir un tipo de vehículo en específico, porque está persiguiendo, usted monta ahí un reten en las afueras de la ciudad, en todas las salidas. Ah, pues miren, en un sonata blanco, y atracaron, está el supermercado, pues Dios lo libre, se monta un reten para ese operativo en específico. Pero no es un reguero de policía pidiendo, y yo no los ataco, porque yo soy el primero que cuando veo a un pobre policía con un suelo deprimente, yo le doy, se le da algo, pero no se puede hacer una costumbre. ¿Ustedes saben por qué? Porque muchos los cogen como un modo vivendi, y están fijos. Aquí me han denunciado retenes fijos, ahí detrás del Hospital San Vicente de Paúl, en la entrada de la Piña de Jaya, en la salida a Guisa, no podemos tener retenes militares fijos. ¿Y para qué? Porque ustedes no están patrullando, ustedes están molestando a la gente que está ahí, y están buscándosela. Entonces, el director de la Policía Nacional ha dicho además lo siguiente, y me ha gustado, ha tomado una gran medida. La pasada Semana Santa, perdió la vida una pareja de esposos que viajaban de Villa Altagracia a Santo Domingo, cuando llegaron hasta un puesto de chequeo instalado por la Policía Nacional. Los jóvenes pozos, los que salieron, los evangélicos, todo el mundo sabe, Elisa Muñoz y Joel Díaz, venían de una campaña, que habían dejado a Italia para venir a vivir aquí, y venían de una campaña. Y un grupo de pendejos, en su traqueteo de droga, que todo el mundo sabe que están presos, y que le ha dado muchísimo trabajo, dirigido por un coronel ahí que parece que tenía una búsqueda, y que había sido despedido incluso, y que lo reintegraron porque habían tenido un conflicto con el narcotráfico. Lo habían retirado por un problema de un asunto de droga, y el hombre logró ingeniársela para seguir en la policía. Eso le valió al director, Eduard Sánchez, eso fue uno de los elementos que lo llevó para que lo destituyeran. Porque él dijo, no, que estaban en un retén buscando unas motocicletas que se habían robado. ¿Quién dijo esa vaina? Y los mataron confundidos, porque no le hicieron un disparo, le hicieron más de 27 disparos. Entonces, dijo él, la Policía Nacional, los agentes que estaban talapitas de esta supuesta banda que robaba motores, eso no hubiese pasado si no montan ese retén. Los reténes para mí, dice el director actual, y lo felicito, mi amigo Alberto Ten, los reténes para mí son odiosos para la sociedad buena. El delincuente nunca ha ido a un retén, no he visto al primer delincuente que haya ido a un retén para que le pongan esposa, dijo el mayor general Eduardo Alberto Ten. No sé, señor director, si tenemos ese video que yo se le envié por ahí, de general Eduardo Alberto Ten, que me gustaría que cuando lo tenga. Entonces, yo creo que en hora buena estamos tomando correctivos, y solamente se está viendo en un gobierno, en un presidente que tiene una línea que quiere favorecer a la sociedad, y que quiere producir transformaciones. ¿Usted quiere saber dónde están los criminales y los delincuentes? Vaya a los barrios, haga operativos en los puntos de droga, como hizo el general de la Comartini aquí. Iba a los puntos de droga, iba a los lugares donde estaban los delincuentes, y los tumbó todo. ¿Ustedes saben que él aquí dijo que tumbó más de 100 puntos de droga en San Francisco de Macorís? Y los acabó. Yo voy a poner un ejemplo malo. Rafael Guillermo Humán Fermín, que fue posteriormente jefe de la policía. Nosotros hemos tenido aquí tres directores, que fueron jefes de la policía. No cuatro. Cuatro, le voy a decir ahora a quién tuvimos aquí también. Y se acabaron los atracos. Los cirujanos, guancho a la calle con la guagua blanca. Los delincuentes veían la guagua blanca y era gritar, porque sabían que iban a tener las rodillas listas y las piernas listas. Los mutilaron, los criticaban. Se fueron los atracadores a San Francisco de Macorís. Ahora ten yola para otro pueblo y para otra isla. Pero bueno, Puerto Rico, la mayoría. No, mira, no se puede atracar ahí. Guzmán Fermín ahí, los cirujanos con guancho, le ponen la mano en la rodillita y le dan un tiro y ¡pum! Usted lo va a atracar. Ya se acabó. Y se acabaron los atracos. Yo tengo que hablar de esas cosas funestas, pero así hay que operar porque son ellos nosotros. Y aquí tuvimos a Neville Luis Pérez Sánchez, que después fue jefe de la policía. Aquí tuvimos, siendo director regional, el único coronel, el coronel Perdomo, que después fue jefe de la policía. Rafael Guillermo Humán Fermín, que después fue jefe de la policía. Y tuvimos entonces ahora aquí a Alberto Ten, que ahora es el actual director de la Policía Nacional. Entonces, eso es algo que hay que implementarlo. Vayan a los barrios. No hay detrás de los muchachos en las esquinas. Aquí ahora los teteos venden drogas, fuman drogas, vainas. Hay de todo. Vayan a los teteos. Vamos a acabar con eso. Esa es una medida que es correcta.